Gracias por quedarse con nosotros aquí en Academia de Padres, hoy el tema a tratar en nuestra salita el suicidio. Recordamos nuestro teléfono, 809-685-4100 para que ya se vayan poniendo en sintonía con nuestro tema y de igual manera recordar nuestras redes sociales Academia de Padres TV, Instagram y Facebook. Correcto, Mayra, hablábamos de que hay cuatro tipos de maduraciones en los adolescentes, ya hemos hablado de tres, la primera recordarla. La primera, los muchachos que logran sentirse bien con ellos mismos, que internalizan normas y que tienen un espacio en la sociedad. El segundo grupo. El segundo grupo es los que hipotecan su identidad y las mamás cuando están pequeñas dicen, ay esa niña se es complaciente porque va a donde quiera que la tiran y ya va, se va a su error. ¿Y el tercero decíamos? Aquellos que retardan su maduración, o sea no tienen decisión, viven cambiando. Y el cuarto grupo es los que tienen una identidad difusa, son aquellos muchachos que se sienten muy bien en la sociedad, pero cuando pierden aquella figura de referencia que es la que lo hace sentir bien, ellos no pueden desarrollar una identidad propia. Entonces, esos, los tres últimos grupos son personas que, muchachos que pueden tener algún día vacío o asistenciar, que recurren a la droga, al alcohol, a conducta promiscua y también lamentablemente aquella conducta que es la conducta suicida. Entre los adolescentes, en algunos países la segunda causa de muerte es el suicidio y no es la primera porque muchísimos accidentes de tránsito que son suicidios, no son catalogados como tal. Entonces, estamos hablando de que hay un alto porcentaje de suicidios que no son computados en las estadísticas porque son denominados por causas desconocidas. Excelente. ¿Y cómo llega un adolescente al suicidio, Mayra? ¿Cómo llega esta realidad tan fuerte ante un joven que quizás ni lo reconocemos que puede llegar en ese caso? ¿Cómo llega? Bueno, lo primero es que tenemos que saber que el suicidio es un continuo, que comienza con una ideación, que es un pensamiento de carácter autoagresivo. El muchacho comienza a ver cómo se puede agredir, que tiene una frecuencia, una intensidad y una duración, que en la mayoría de los casos se diluye sola, pero cuando es muy frecuente y tiene mucha duración el pensamiento, entonces ya ahí pasa a un segundo plano que es la comunicación suicida. Que usted había comentado, nos había comentado anteriormente, que todo el mundo en algún momento ha tenido un sentimiento de tal vez infrigirse algún daño o dolor, pero no necesariamente esa gran población pueda llegar a cometerlo. Dicen los estudiosos del suicidio que al menos una vez en la vida todo el mundo ha pensado que se quiere matar, cualquiera se mata, pero de ahí al hecho, a meditar en ese pensamiento es lo peligroso, ¿verdad? Cuando tú meditas en él y si es tan solo un pensamiento, eso con el tiempo se diluye solo. Entonces el continuo sigue con la comunicación suicida. Comunicación diría la gente, pero ¿cómo va a ser? Sí, porque todo de 10, 9 personas que se va a suicidar lo ha comunicado a la familia. Y la comunicación suicida puede ser de dos maneras, o sea, puede ser verbal cuando tú lo expresas con amenaza o cuando hay un plan suicida ya per se. Excelente. Vamos a ver, doctora, tenemos en pantalla unas indicaciones sobre el suicidio, a ver qué nos sugiere usted. A ver, el que se quiere matar no lo dice, ¿eso es correcto, es cierto? No, eso es erróneo, eso es erróneo. El criterio científico dice que personas que dicen que se va a matar lo logran. Y que cuando una persona comete suicidio, generalmente es de acuerdo al estilo de afrontamiento que ha tenido toda su vida. Entonces, si viven diciendo que se va a matar, póngale ojo, póngale ojo. Hay un medio en lo que lo ha expresado, las redes sociales, que ahora es un medio de desahogo de los adolescentes, alguna carta o alguien le ha comentado eso. Es una señal de alarma, o sea, esa amenaza de que me voy a suicidar es una señal de alarma, no se debe pasar por alto. El segundo, vamos a ver, tenemos otra indicación. El que lo dice, no lo hace. Tampoco. El que lo dice, también lo hace. A veces decimos no, pero eso es para atrás. No son solo amenazas. No son solo amenazas. El criterio científico es que el que lo dice, también puede hacerlo. Como decimos a veces, para sugestionarme que está diciendo eso. Para amenazarme, eso es para manipularme. Ojo con ese punto. Si lo dijo. Lo puede hacer. Observe este. Los que intentan el suicidio no desean morir. Solo lo hacen en alarde para mortificar. También es un criterio erróneo. Dice Sandy, un estudiante sobre el suicidio, que no hay suicidio fallido, ni intento de suicidio, que hay personas que no se quieren morir. O sea, que tienen una conducta para no morirse, pero que eso no deja de ser un timbre de alarma. O sea, que también es un concepto erróneo. Perfecto. Otro concepto, vamos a ver, otro concepto de lo que tenemos ahí, Denise. Todo el que intenta contra su vida morirá por suicidio. Hay un alto porcentaje que es así. De hecho, el que ya tiene un intento de suicidio en un rango de seis meses a un año, tiene de un 20 a un 30% la posibilidad de volverlo a repetir. Otro más, otro criterio más de lo que solemos escuchar por ahí. A ver, señor director, si lo tiene ya listo para compartirlo. El suicidio se hereda. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. No hay nada que documente que el suicidio se hereda. Ahora sí se heredan trastornos psicopatológicos que pueden llevar al suicidio. Pero el suicidio como tal no se hereda. Ahora, hay familias que se han estructurado y que siguen patrones. Entonces, si la figura de referencia actúa de determinada manera, puede seguir ese patrón, pero no es porque es hereditario. No. Sí puede ser hereditario un trastorno. Excelente. A ver, tenemos otro más. Otro criterio de los que conversamos. Todo el que se suicida está deprimido. ¿Es esto cierto? Una gran mayoría está deprimido, pero también hay personas que tienen impulsividad, que tienen poco manejo de sus frustraciones y no necesariamente está deprimido. O sea que la depresión sí ocupa el lugar más alto, más importante, porque cuando se hace una autopsia psicológica, que es un estudio que se hace después de un suicidio, el 90% tiene un problema psicopatológico de base y el que puntúa más alto la depresión, pero no necesariamente tiene que estar deprimido. Hay un 10% que queda libre, que son por cometer algún impulso, o sea, por hacer algo impulsivamente. Un impulso, claro, que lo ha pensado alto, un acto de desesperación, pero no necesariamente tiene que tener una psicopatología de base ni estar deprimido. A ver, ¿tenemos otro criterio más, señor director? Vamos a ver el próximo. Si le pregunta a una persona en riesgo suicida si ha pensado matarse, ¿se le puede incitar a que lo ejecute? Para nada, eso es un erróneo completamente negativo. Hay que hablar del suicidio y se le puede preguntar a una persona cuando usted tiene la diaria sospecha de que puede estar teniendo ideación o puede estar comunicando un lenguaje que no necesariamente me voy a matar, sino para mí la vida no significa nada. Este mundo es una pit, yo no sirvo para nada, a mí todo me sale mal. Puede hablar con la persona abiertamente sobre suicidio. Yo podría indagar en una persona que aún no haya mostrado, o a mi hijo, por ejemplo, ¿cómo yo hago para indagar e identificar si ha tenido conductas suicidas? ¿Es posible hacerlo o cómo? ¿Conductas o pensamientos? O pensamientos. Tiene que ver cuáles son las actitudes que está teniendo el muchacho en el momento. Si ha habido un cambio de patrón de comportamiento, debe haber una señal de alarma, ver qué produjo ese cambio. Entonces, de acuerdo a lo que tú ves, es como tú actuar, porque no vamos a ir como lo loco ahora preguntándole a los mismos muchachos. Tú te piensas suicidar, no he tenido pensamiento suicida. Tiene que haber un indicativo de que el muchacho ha tenido cambios. Y usted identificando, como usted había dicho, dentro de los cuatro grupos de jóvenes, ¿a qué grupo pertenece mis adolescentes? O sea, un muchacho que sea muy impulsivo, que sea muy irritable, que tenga poco manejo de sus frustraciones, que no tenga control de sí mismo, sí son conductas que hay que tomar en cuenta. Otro criterio que puede ser un criterio erróneo. Solo los psiquiatras y psicólogos pueden prevenir el suicidio. También es erróneo, porque cualquier persona en una situación puede prevenir el suicidio. Ahora bien, no se puede quedar con la situación en sus manos. Tienen que pasarla a manos de profesionales, ni siquiera a manos de un psicólogo. Tienen que ir directamente a manos de un psiquiatra, porque ya hay un atentado contra su vida. Pero cualquier persona de la sociedad, por eso es la insistencia de que conozcamos el tema, puede prevenir un suicidio. Una más. Vamos a ver esta última que tenemos. ¿El suicidio no puede ser evitado porque ocurre por impulso en cualquier momento? No, claro que puede ser evitado, porque no todo el suicidio es por impulso. Entonces, si hay mucho suicidio por depresión, la depresión es tratable, entonces el suicidio se puede tratar. Ahora bien, hay personas que tienen ya muy clara, tienen determinado que quieren acabar con su vida, y la única persona que puede ayudarlo es nadie. Porque eso fue una decisión que él tuvo. O sea, pero realmente, sí, la persona con depresión puede evitarse el suicidio. Entonces, ya tenemos la situación implantada. Nuestro adolescente cometió más bien un intento, ¿no? Un intento. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer frente a yo o una persona que no soy, antes de llevarlo a un profesional? No, lo primero es acogerlo, no se le debe, por ejemplo, reprochar, no se debe banalizar lo que él siente, no se debe echar por suelo sus emociones, y luego que la persona esté en control, escucharle, porque no somos nosotros que le vamos a decir a él cómo hacer las cosas, porque nosotros lo que estamos abriendo es un canal para que él pueda dialogar con nosotros. Pero sobre todo, muy importante, nunca decirle a un hijo, con todo lo que tú tienes, mira lo que tu mamá te quiere o tu papá, tal, porque dice Alejandro Frocamora que el suicidio tiene un matiz de reproche. Entonces, si tú le tocas el timbre de la persona de quien él lleva, consciente o no, o sea, en fantasía, porque a veces ellos se crean una fantasía en su mente de la persona que ellos tienen y que le provoca ese malestar, entonces nosotros estamos más haciendo daño que ayudándole. Yo quiero saber, doctora, y vamos a verlo después de esta pausa, quiero saber cómo se siente un adolescente que ha intentado el suicidio y no lo ha logrado. Ok. ¿Cómo es el corazón, el pensamiento de un joven que ha pasado por esta situación? Eso lo vamos a ver ahora después de la pausa. No se vayan. Academia del Padre, conmigo. ¡Gracias!